Eeeh Y con MyClub, también tuvimos un directo ayer De casi 3 horas Puede que tengamos otro directo hoy de MyClub, no lo sé Seguramente hayáis visto ya el directo No lo sé, estoy perdido Pero vamos a empezar Tenemos la Supercopa de España, ¿vale? Pero antes, veamos los fichajes Tema de negociaciones Tenemos de momento A Hummels, Kimmich, Vinicius y Lumin ¿Vale? Vinicius y Lumin son jugadores especiales ¿Vale? Me habéis dicho que son fichajes irreales Sí, ya sé que son fichajes irreales No hace falta que me lo digáis Son fichajes especiales, ¿vale? Al margen del equipo que lleve Son fichajes que voy a intentar hacer en todas las series Y son fichajes especiales, ¿vale? No son fichajes que tengáis que tener muy en cuenta Después tenemos a Kimmich Que podría reforzar el lateral por 29 millones Estamos intentando bajarlo, si no me equivoco Creo que sí, creo que estamos intentando bajar esa cláusula Esa cláusula no, ese precio de traspaso Y lo mismo con Hummels, ¿vale? Intentaremos fichar a estos jugadores Pero bueno, ya veis que no tenemos un presupuesto infinito Tenemos 54 millones No hemos vendido a nadie aún Y tenemos varios jugadores transferibles Así que vamos a tomarnos las cosas con calma Tenemos una oferta por Paco Alcácer Que esto yo no sé si llegamos a verlo Creo que llegó la oferta y pasamos ella O se me olvidó o algo, no lo sé Oferta por Alcácer Opción de reventa No, opción de reventa no me interesa Que hace... Bueno, tiene 25 años y tal, pero no De momento no me interesa Prefiero el dinero ahora Prefiero el dinero ahora Vale, si subo hasta 16, 100 Veis que la probabilidad de fichar es de un 80% Vamos a intentarlo Este jugador... Pero vamos a ver si Alcácer tiene cláusula, ¿no? Sí, 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 cláusula Alcácer tiene cláusula ¿Por qué no me pagan la cláusula, tío? ¿Por qué no puedo pedirle directamente el dinero de la cláusula? Debería darte una opción De pedirle al Swansea, en este caso El dinero de la cláusula No voy a venderlo por menos en la cláusula, eh Eso es Swansea que lo tenga clarísimo Vale, pues tenemos partido de Supercopa de España Contra el Sevilla Es el partido de ida Y el equipo, bueno Tenemos ahora mismo el once titular Y veis que están bastante bien todos Así que se van a quedar Y se van a enfrentar al Sevilla Otra cosa Es que sabéis que hay... Tácticas dinámicas, podríamos decir No sé cómo se llaman exactamente Pero bueno Podemos cambiar aquí Las formaciones con balón o sin balón Veis que con balón He adelantado un poco a Rakitic Actuando un poco más a media punta Y sin balón Jugaríamos un 4-4-2 Con Vidal, escolar a la derecha Y Coutinho a la izquierda Messi un poco por detrás en Suárez, ¿no? Esto simplemente, bueno, pues Para jugar realmente Para los partidos que vamos a saltar No influye mucho Pero para jugar, pues Puede ser interesante, ¿no? Que veamos eso Vamos contra el Sevilla, ¿vale? Partido de ida De la Supercopa de España Vamos a saltar partido Y ganamos 2-0 el Sevilla Uf Uf Uf, 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 uf Claro, es que ahora Dije que si ganábamos con diferencia de 3 O si ganábamos con diferencia de 2 Pero jugando fuera, ¿no? Un 0-2, por ejemplo Uf, claro Un 2-0 en casa Realmente es difícil que el Sevilla remonte esto, ¿vale? Es bastante complicado que el Sevilla remonte esto Pero aún así Vamos a saltar el partido, ¿vale? Ya sabéis Ya dije que no quería influir En lo que son Las finales, ¿no? En lo que son los partidos importantes Bueno, tenemos aquí a Hummels Que le hemos conseguido bajar el sueldo bastante Nos costaría 20 millones Lo firmaríamos 5 años Vamos a intentar renegociar A ver si podemos tocar algo más Podemos bajar la cláusula Podemos bajar la cláusula, tío La cuota de traspaso Podemos bajar el precio Vale, vamos a intentar bajar un poco más el precio Bajarle el sueldo Y la cláusula tampoco se la voy a tocar mucho más Está en 34 millones, ¿vale? Me parece una cláusula interesante Tiene un valor de mercado de 29 Y no creo que tampoco vaya a pagar la cláusula Así que, bien Tenemos aquí a Kimmich ¿Ha aumentado la cuota de traspaso de Kimmich? ¿Me da la sensación o ha aumentado la cuota de traspaso de Kimmich? No lo sé, pero bueno Le bajamos un poco el salario Le bajamos otra vez la cuota de traspaso Y seguimos De momento con Vinicius No podemos hacer nada Y con Looming tampoco Vale, pues habrá que esperar Vamos a mi equipo Con Alcácer, imagino, ¿verdad? Alcácer y Rafinha, vale Oferta por Rafinha del Leister ¿Veis, tío? Me ofrecen 17 Es que la cláusula es de 21.900 Tío, págame la cláusula Págame la cláusula Eh... Voy a dejar esto en un 78 Hay que subir bastante He subido a 19.700 Pero es que hay que subir a 21.900 Tío, no lo voy a vender por menos de la cláusula No me da la gana Es que no me da la gana, tío Vale, pues Alcácer ahí sigue esperando también Al igual que Rafinha Vamos a avanzar un día más Nos vamos a plantar en el partido de vuelta de la Supercopa Y vamos A ganar la Supercopa Claro que sí, joder Esta temporada podemos ganar Cuatro títulos Porque... Sí, claro, cuatro títulos No sé si estará la Supercopa de Europa No tengo ni idea de si estará la Supercopa de Europa La verdad, eh No tengo ni idea Hay novedades, vale Hay novedades Vamos a seguir con las negociaciones Estamos en el mes de los traspasos, tío De las negociaciones, de todo Rafinha No, con Rafinha no hay nada Hay con Alcácer Vale, hay con Alcácer Al que hay que subirle la cuota de traspaso Vale, 17.400 17.400 es un poco más de la cláusula Ahí yo ya cerraría el acuerdo ¿Vale? Si... Si afecta al Swansea Yo cerraría ahí el acuerdo Hay novedades con Vinicius Y con Looney Vamos a ver qué tal A ver 88% de aceptar, eh Si lo bajo un poco Un poco menos a la cláusula Sería el traspaso Y si le bajamos un poco el sueldo Pues también Vale Hay que seguir negociando, tío Hay que negociar todo lo que podamos Porque veis que tenemos un presupuesto bastante bajo Y todo lo que nos podamos ahorrar Bueno, es Vale, aquí 1.89 Vamos a dejarlo en 1.89 El traspaso Y 1.86 La negociación con Looney Vale Listo Seguimos, tío Seguimos, seguimos A tope No, mira el partido no Quieto Quieto ahí Vámonos para atrás Quieto ahí A ver, vamos a buscar el gol Dice Ter Stegue Pues sí, marcar un gol en el partido de vuelta Sería clave Vamos a ver el equipo lo primero Porque Suárez, por ejemplo Pues ya me diréis No voy a ponerlo Voy a poner a Dembélé Voy a poner a Dembélé Así que es verdad que el sustituto es Munir Pero bueno, podemos poner a Messi de delante Y a Dembélé en la banda Y el resto, como veis, están bien Están bien de motivación los jugadores Y van a jugar Vamos contra el Sevilla Partido de vuelta de la Supercopa España Y nos llevamos a la Supercopa Ahí está Gana la Supercopa 3-0 en el global 2-0 Y 0-1 Han sido los dos resultados Ya sabéis que en la vida real Se ha jugado a partido único Pero aquí no Aquí se ha jugado a doble partido Y hemos ganado los dos Día de negociaciones Día 18 Y el 22 comienza la liga El 22 comienza la liga Y puede que juguemos Ese primer partido de liga Lo veremos ahora Novedades Vale, las novedades Seguimos viendo esto Me dan Me dan más presupuesto salarial Bien Importante eso Importante Y aquí supongo que en Palmares Tendremos ya también Una Supercopa de España ¿Vale? ¿Pone aquí algo las ofertas? Me ha parecido ver Que había algo ahí Ah, vale Joder aquí Vale, vale Misiones Vale, hemos completado La misión esta Conquistar el título La Supercopa de España Es un paso espectacular En la buena dirección El equipo está eufórico Vale, pues hemos completado De momento Las dos misiones Que hemos tenido La International Champions Cup Y la Supercopa de España Vámonos ahora A las negociaciones Vamos a seguir negociando A intentar sacar Algunos jugadores del equipo Caso de Rafinha Vamos a volver a negociar Con Rafinha Y abrir más Vamos a dejarlo así 78 Hay que arriesgar Con el cáncer De momento no hay novedades Pero si las hay con Hummels Y Kimmich ¿Podemos seguir tocando algo más? ¿O están ya? No, podemos seguir Podemos seguir bajándolo un poco más Pues Perfecto Todo lo que podamos bajar Y ahorrarnos mejor No sé si voy a fichar A Hummels o a Kimmich ¿Vale? Me habéis dicho vosotros también Jugadores para fichar Pero de momento creo que con estos Vamos bastante sobrados ¿No? Sería un lateral derecho titular Tendría que salir Sergi Roberto O Semedo Que por cierto Dejadme en comentarios Quién queréis que salga Si ficho Kimmich Que después tenemos a Vinicius Que bueno Pues es Vinicius Es Vinicius Sin más Y Lurin Que viene el tercer portero Si viene Hummels Pues saldría a ver mal Tampoco es un cambio aquí Muy 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 importante Vale pues no hay nada más que ver Vámonos De nuevo Al calendario A saltar A saltar A saltar En el calendario Y lo siguiente que tenemos Es la convocatoria La primera convocatoria De la selección Veremos que jugadores van Del equipo Casi todos realmente Con la selección Van a ir casi todos La verdad Uff Rotas con Vinicius Y Lurin Tío sí Las hemos dejado muy altas Eh Las hemos dejado muy altas Además Se han roto con los dos Del Madrid ¿Por qué tío? Tío Lo hemos dejado con porcentajes Muy altos No entiendo Por qué se han roto Negociaciones fallidas Tío En serio El último jugador Que tuvimos con negociaciones fallidas Fue Arana Y se fue al Al Flosrule Bueno Looney y Vinicius De momento Sigue en el Madrid Ya veremos Arana Lo voy a quitar de aquí Porque no lo vamos a fichar Y de momento No puedo volver a negociar Con estos jugadores Pues nada Pues nos han roto aquí El sueño de traer a Vinicius Y a Luni Pues vale Pues vale Sinceramente no lo entiendo Vamos a ver El tema El que hacer Está dispuesto a pagar El Swansea 17.400 Y me dice que cree Que tenemos margen De Para renegociar Vale Podemos llegar a sacar 18.300 Venga Un 86% tío ¿En qué porcentajes Hemos dejado antes Los de Vinicius y Luni Tío? Estamos bastante altos tío Creo que por encima De 80 los dos Por encima de 80 los dos Y se han roto los dos Joder Qué probabilidades Había de que se rompiesen Las dos tío Estando las dos Por encima de un 80% Increíble Jugador muy especial El ojeador Vamos a verlo Hazard Claro Hazard es un jugador Muy especial Evidentemente Pero necesitamos a Hazard En este momento Pues no Tenemos a Coutinho Tenemos a Dembélé Tenemos a Malcom Tenemos a Messi Por extremos no será Por extremos no será Novedades con Hummels Kimmich y Rafinha Vale Y 13 jugadores Que van con la selección Vale Vamos a ir viéndolo Poco a poco Con mi equipo Vamos a ver a Rafinha Rafinha lo vendemos ya O todavía podemos Renegociar algo más Vale Podemos renegociar Un poco más Y después tenemos aquí A Hummels Y a Kimmich Que yo creo que esto Está ya cerradísimo ¿No? Esto está ya cerradísimo ¿Vale? Y lo de Kimmich Pues yo diría que también Vale Están los dos acuerdos Ya cerradísimos Hummels Vendría por 18.400.000 Regalado ¿Pero hay necesidad De fichar a Hummels? Pues no lo sé Kimmich 27.000.000 También No voy a decir Regalado Porque no es regalado Pero no muy caro ¿Vale? No muy caro Para ser un lateral derecho De 66 y media Diría que uno de los mejores En el juego No están mal ¿Vale? No están mal los acuerdos Y me gustaría Leeros en comentarios Por cierto Aquí estáis viendo El filial De momento No voy a subir a nadie ¿Vale? Ya cuando empiecen a salir Jugadores buenos Nos podríamos plantear Si subirlos Pero ahora mismo La verdad es que No hay nada No hay nada ahí Messi que va con la selección En la vida real no Pero bueno Igual ahí está Equipo Vale aquí vemos Las altas Las altas Y las bajas En el momento No ha habido ninguna baja Tío Y hay jugadores para vender Samper Rafinha Alcácer Bueno Rafinha y Alcácer Con Rafinha y Alcácer Tenemos un acuerdo Bastante avanzado ¿No? Con el Swans Y Y el otro equipo El otro equipo Ahora mismo no sé cuál es Pero tenemos un acuerdo Bastante avanzado Con esos jugadores Pero No con Samper También Vermaelen Podría salir Zilesen Y hay novedades con Alcácer Yo creo que Alcácer Lo vamos a vender ya Alcácer Me da a mí Que no vamos a poder Renegociar más No creo que acepte Seguir renegociando Vale Alcácer Su valor de mercado Es de 19 millones Su cláusula de 17.400 Y van a pagar 18.300 Mira no me parece que sea Me parece que podríamos sacar más Pero bueno Ha llegado esta oferta No vamos a alargarlo más Y vamos a confirmar La salida de Paco Alcácer Vale Paco Alcácer Que se va al Swansea Y nos quedamos nosotros Con 73 millones de presupuesto Cosa interesante Y Rafinha Rafinha de momento Esperarnos Rafinha al Leicester Es el equipo que se va Pues Rafinha parece que también Se va a ir al Leicester Ya veremos Misiones Vale nos hago una misión Para el primer partido Bueno Aliza está a punto de comenzar La temporada va a ser larga Pero quiero que empecemos Con un buen pie Ganando Vale sí Es el objetivo evidentemente Tenemos partido contra Getafe Y como ya he dicho En numerosas ocasiones Voy a jugar partidos fáciles Y este pues A priori Vale a priori Es un partido sencillo Vamos a jugar este partido Contra Getafe Vale el primer partido de liga Lo vamos a jugar Ya he dicho que vamos a jugar Un partido por episodio Y este va a ser El partido del episodio De hoy Vamos a quitar a Dembélé Vamos a poner a Suárez Quizá Sí Podríamos poner a Suárez Podríamos sacar al inglés Ya que está motivado Ahí en defensa Sau Podría debutar Veis que Sau Está completamente Completamente Adecuado a las Tácticas Eso es bueno Eso es bueno No sabía que iba a estar Adecuado a estas A estas tácticas Joder Pero sí que lo está Y eso nos va a venir bien Vamos a darle A la oportunidad a Leña Que está bastante motivado Voy a quitar a Quitado a Vidal Vidal podría jugar Aquí atrás En vez de Busquets Que anda algo Poco cansado No voy a poner a Rafinha Por razones obvias Se va a ir del equipo Y por último Vamos a poner a Malcom aquí En el banquillo Y yo cerraría ya El once El banquillo Y todo 98 de espíritu de equipo Nos vamos a enfrentar A Getafe Equipaciones A ver ¿Cuál es la tercera? Mejor esta Por si acaso Mejor esta La roja No me fío yo De esa roja Del Getafe Bueno Vamos a enfrentar A Getafe En este primer partido De liga En este tercer episodio De la Liga Master Del Barça Barça-Getafe En el Camp Nou Creo que es el primer partido Que jugamos en el Camp Nou Sí Lo es Porque los partidos Que hemos jugado anteriormente Eran del torneo De pretemporada De la International Champions Cup Vemos aquí el Camp Nou Bastante bien recreado Evidentemente No es El Barça Es uno de los principales Bueno Es uno de los principales No Es el principal Equipo De este Camp Nou 2019 Evidentemente Tiene Tiene que habernos aquí Todo tipo de detalles Ya lo estáis viendo Primer partido de liga Vale La Liga Santander Y Me dice aquí Uf Es verdad Las instrucciones avanzadas Tío Tengo que Tengo que darle un ojo a eso Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Más adelante Ojo Aleñá 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 Que bien entrado Tío Ahí está Claro que sí Se la lleva Aleñá Y marca el primer gol En esta temporada En la Liga Claro que sí Aleñá Tío Aleñá Le vamos a dar oportunidades Hay que dar oportunidades A los jugadores Y el filial Aleñá es uno de ellos Y va a tener Va a tener muchos minutos Esta temporada Sin duda Madre mía Coutinho Por favor Que jugador Que no se note Que es portada Que no se note Que es la portada del juego Madre mía Jugador de Coutinho Que mete Mete el segundo Tío Es una jugada Que intenté también En el torneo de pretemporada Y no salió ¿Qué hacen los tres Ahí con los micrófonos Cantando Tío ¿Qué les pasa? Ojo el pase filtrado El Suárez Para Messi Y Messi Que hace el tercero Claro que sí 3 a 0 Nos ponemos en este partido Contra el Getafe Acaba la primera parte Con 3 a 0 Bastante mejor valia Que los partidos De pretemporada Ya he jugado dos partidos Estuve haciendo un directo De Meiclau jugando Se nota Se nota que Estoy más rodado Y poco a poco Pues como dije Iremos subiendo La dificultad De los partidos Madre mía Como se le había dejado Suárez Para leña Y le da el palo Tío Le da el palo Uff Han dejado espacio Y no me lo he pensado Que bien lo hace Suárez Tío Que bien lo hace Suárez Apagando Y Mercando Mercando tío Su primer gol El cuarto del equipo En este partido Que bien entra Leñá tío Leñá Está jugando como de media punta Como ya habéis visto antes La formación con Balón Y de verdad Está apareciendo muchísimo El ataque Y me está gustando Madre mía Se ha quedado Solísimo En la última jugada Del partido De hecho el tiempo Estaba ya cumplido Y casi me marca Getafe Morir con esa última jugada Rey de la portería Cero No sé Supongo que será Por no haber encajado A gol en un partido Como ya habéis visto El resultado 4-0 La verdad es que ha sido Bastante superior Y seguramente Ya para el siguiente episodio Subamos el nivel de dificultad ¿Vale? Iremos poco a poco Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Subiendo el nivel de dificultad Hasta que lleguemos al máximo 4-0 Victoria Y líderes en liga ¿Vale? Comenzamos bien La temporada También hemos ganado La Supercopa de España Estamos haciéndolo bien ¿Vale? Estamos haciéndolo bien Y hay que terminar ahora Lo que es el mercado Con sus fichajes Y con todo ¿No? Al Cácer se ha ido Novedades con Rafinha Y oferta por Samper Perfecto, tío Vamos a dar salida Parece A todos los jugadores Que sobraban Vale, aquí estamos Aquí está el Cácer Despidiéndose Del equipo Y aquí la misión Completada Vale, misión completada Perfecto De momento todas Todas las hemos completado Vamos bien Vamos Vamos bastante bien Veamos lo de Rafinha Rafinha yo creo Que está cerrado ya 23 millones al Leister Yo creo que no vamos A poder tocar ya nada más Efectivamente Rafinha Que se irá al Leister ¿Vale? A ver Rafinha por media Se podría haber quedado Porque tiene más media Que Denis Suárez Tiene más media Que Leña Pero bueno Ha salido la vida Bueno, realmente No ha salido todavía La vida real Pero parece que va a salir Y... Tío, me está gustando Muchísimo Leña Me está gustando mucho A Leña Que por cierto Vamos a mirar la progresión Bueno, pues tampoco Os creáis que tiene Leña Una progresión aquí De la hostia Pero bueno Si le damos minutos Y eso Puede que igualmente suba Aquí tenemos a Samper 7.000.000 ofrecen 7.800 en su cláusula Y 8.800 su valor Hay que pedir más Hay que pedir bastante más De momento 8.100 8.100 para empezar Ya eso sería por encima De la cláusula Eso sería por encima De la cláusula Y veis que está en un 78% Es un porcentaje Bastante alto ¿Qué más podemos ver? Pues el tema de los jugadores estos Vinicius y Lunin Podemos ya negociar por ellos O no volvemos a negociar ya En toda la temporada O se van a otros equipos Tío Cuando rechazan Es porque se van a otros equipos Impresionante Cuando te rechazan Es porque se van a otros equipos O te rechazan Y automáticamente Al rechazarte Se van a otros equipos No lo sé Pero Vinicius y Lunin Se han ido Uno al Chevo Y otro al Kunturipa Vale Pues no podemos traer Ni a Vinicius ni a Lunin Como estáis viendo Necesitamos un tercer portero Vamos a buscar un tercer portero Me gustaría tener Un tercer portero ¿Podría ser un portero del filial? Sí Podría ser un portero del filial ¿Qué tenemos en el filial? Vale Pues igual en el filial no hay portero Sí, sí hay 56 y media No, pues 56 y media No me interesa el portero Posición A ver Vamos a buscar aquí Una búsqueda avanzada De un portero Que nos pueda llegar a servir Portero 10 y... No sé Vamos a ponerle 20 años máximo 20 años máximo Busco un portero joven Y si puede ser 70 y media Como tenía Lunin 70 y media El máximo Pues tampoco le vamos a poner mucho 75 Hay 7 jugadores No hay muchos No hay muchos porteros Con estas características Tenemos a... Faríñez Ocer Nijuis Maisonial Looney Biglow Y Svilar Vale Estoy viendo Los que más interés tienen son... Hay 5 Hay 5 realmente Con mayor interés que el resto Vamos a ver Valoraciones 72 Este es el que más tiene Ocer Tiene 18 años Es el más joven de todos Sí, pues ya está Ese que más valoración tiene Y es el más joven No hay mucho más que ver El único problema es que no tiene cláusula Pero bueno Si el equipo está dispuesto a negociar Podríamos intentar una cesión con opción de compra Intentemos una cesión con opción de compra, tío Probabilidad de fichar 34% Ah, pues está bien, tío No, no Está muy bien Si subo esto Vale Si subo esto ya le interesa más Si subo esto al máximo Lo cuento de traspaso al máximo Pero es de 6.400 Qué valor tiene este jugador El máximo que le puedo poner es de 6.400 Y el valor de este jugador Vale Es de 5.600 Tiene sentido Vale, vale, vale No, tiene sentido Tiene sentido Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Podríamos intentarlo, vale Vamos a intentar una opción de compra Al máximo, evidentemente Ah, miráis Le ponemos aquí un poco más de cuota de traspaso ahora Por la cesión Vale, vale, vale Vamos a dejarlo así en un 80, vale Y la negociación con el jugador Pues si lo ponemos esto al mínimo Perfecto Vale, venga Vamos a intentar traer a este jugador Con una cesión con opción de compra, vale Eh... Ocer No sé cómo se llama B.Ocer, vale Portero del Fenerbahce Vamos a intentar traerlo al equipo Vamos a avanzar un día más Y ahí lo dejamos, vale Ahí lo dejamos Porque sinceramente Con esto de los partidos No sé cuánto tiempo Tengo que grabar Más o menos Tengo una idea Estimada Que tengo que grabar Unos 35 minutos Pero, pero, pero Es bastante estimado Depende mucho de De cuánto contenido del partido Ponga después en el vídeo Bueno, aquí vemos el premio Mejor jugador de Europa Para Cristiano Ronaldo Pues se lo llevó Modric Se lo llevó Modric A ver, realmente el premio este El premio este La verdad es que este año Ha estado muy, muy raro Muy raro todo Porque realmente Si cuentas las Champions El premio debe ser para Cristiano Pero si cuentas el Mundial También Además de las Champions Debe ser para Modric La cosa es Es un premio de la UEFA Solo debería contar las Champions Pero parece que también Han contado el Mundial Sinceramente no lo entiendo Pero ayer solo estaban poniendo Cosas en las Champions Es que Sinceramente es todo muy raro Vale, es todo muy raro Y si solo cuentas las Champions Debería ser para Cristiano Pero bueno, da igual No ganas con Samper Rotas con Ofer Joder, estaba Estaba en porcentajes altos Estaba en porcentajes altos ¿Por qué rechaza? Se va a ir a otro equipo también ¿Se va a ir Ofer a otro equipo o qué? No hay ningún equipo en contacto Con este jugador ¿Se irá a otro equipo? Pues no lo sé Oye, lo que estoy viendo mal este año Es que si un jugador te rechaza Se va a otro equipo Si un jugador te rechaza Se va a otro equipo Es lo que ha pasado de momento Con tres jugadores que me han rechazado Que se han ido a otro equipo No sé Un poco raro Un poco raro todo Nos lo vamos a jugar Ayer al 78% Vale, a ver si son capaces De pagar 9 millones por Samper Y aquí tenemos algo Títulos individuales Vale, mejor jugador de Europa Ha sido para Cristiano Segundo Messi Bueno Bueno, eso de que Segundo Messi Y tercero Neymar Bueno, bueno, bueno El podio es Cristiano Modric Salah No Messi Neymar ahí por la cara Pero bueno, da igual Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.